y como parte de su estrategia de campaña para llegar a la alcaldía de Medellín, el aspirante Juan David Valderrama realizó un ciclopaseo. Acompañado de su equipo de campaña, el candidato por el movimiento Todos Juntos, Juan David Valderrama, realizó un ciclopaseo para incentivar la movilidad en este medio de transporte sostenible. Recorrer la ciudad, la parte plana, con este aire, un día fresco, que vean que este medio de transporte se puede utilizar. Tenemos la infraestructura, tenemos encicla que se complementa, es que la ciudadanía entienda que esto funciona, que es real. Valderrama aprovechó la oportunidad para hablar con la ciudadanía y contarles cuáles son sus propuestas respecto a la movilidad sostenible. Queremos hacer 80 kilómetros más como la alcaldía actual, otros 80 kilómetros, integrar el transporte público masivo, al metro, a las quebradas, a los barrios, y muy bien conectar en bicicla también para que la gente que se desplaza en bicicleta tenga facilidad. Con las universidades, que es la población joven, la que queremos que la demande una conectividad fácil para que las puedan utilizar con más capacidad. De llegar a la alcaldía de Medellín, Juan David Valderrama anunció que espera trabajar de la mano del gobierno nacional para impulsar las iniciativas de movilidad en la 80.